Hola, hoy estoy súper veloz como la nueva laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 con un procesador Core i5 de décima generación y una super pantalla en Full HD. Es un cohete para videojuegos y trabajos exigentes y por 29 soles llévate un antivirus más asistencia tecnológica de seis meses. En la Curaçao tenemos lo último en tecnología. ¿Qué esperas? Llama ahora y llévatela. Ahora sí, me voy a seguir trabajando, pero mejor me voy caminando.